Hola, bienvenidos un día más a mi canal, lo siento mucho porque llevo mucho tiempo desaparecida por aquí y es porque he estado descansando que me hacía mucha falta y también estuve un tiempo bastante desanimada, sin ganas de crear contenido ni nada pero ya estoy aquí, ya estoy bien, a tope y con muchas ganas de traeros contenido todos los viernes como hacía antes y bueno, en el vídeo de hoy me vais a acompañar a limpiar mi taller porque a la vez lo necesita y ya aprovecho también para enseñaros la verdad detrás de esta escena tan bonita que tengo montada y bueno, quiero aclarar que mi taller no siempre está en estas condiciones fue porque quise grabar mucho contenido antes de irme de vacaciones y fue grabar mucho mucho en muy poco tiempo y lo dejé todo tirado y está fatal pero bueno, hoy os lo voy a enseñar y no me enrollo más porque tengo mucho que hacer así que vamos a ello bueno, me he salido fuera para enseñaroslo desde fuera entrando dentro y que hace un frío impresionante hoy, estoy aquí sin chaqueta y sin nada así que nada, vamos a entrar ya y os enseño este desastre bueno, venga, estáis ya preparados para verlo, vamos a entrar mirad que desastre por favor, dios mío y aún tengo todo lo de navidad puesto, ahora cambiaremos todo eso también y bueno, lo siento por mi pulso que no tengo muy impulso yo para esto ahora mismo pongo en un trípode y os dejo quietos bueno, ya os tengo colocados e intentaré no moveros mucho más y es que de verdad que no sé ni por dónde empezar con todo esto no sé, creo que lo mejor va a ser empezar con lo de navidad guardando todo lo de navidad, todo lo que he hecho y todos los materiales que tengo de navidad así ya me quito eso, así que, venga, voy a empezar por eso bueno, yo ya creo que he guardado todas las cositas de navidad bueno, no, estoy viendo ahora mismo que me faltan una bola que están ahí pero bueno, ya tengo la figurita guardada para que no se me pierdan y ahora nada, a seguir con el resto bueno, ya lo he quitado todo de aquí ahora lo voy a limpiar, que tengo que quitar toda la pintura y la purpurina y todo que hay está llenísimo de purpurina, como se nota que estoy grabando muchas cosas así de navidad y noche vieja así que nada, voy a hacer ahora eso y ya, ya queda menos no sé si llevo ya dos o tres horas limpiando, ordenando todo pero bueno, ya queda muy poquito que ya he acabado ya está todo ordenado, todo limpito y de verdad que me da una energía tenerlo también todo en su sitio y ya tengo muchas ganas de empezar a crear más contenido para vosotros así que nada, me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!